Bueno, les comento que vamos a conocer una casa abandonada que hay acá, vía Cucutatona. La verdad, hace años está abandonada. Esto era uno de los mejores sectores para venir. Bueno, al llegar por acá nos encontramos con estas ruinas. Mira, esta es una florecita, toda extraña. La verdad, la primera vez que yo la veo. ¿Quién sabe qué sería aquí antes? Bueno, los que miran nuestros videos nos contarán qué quedaba por acá o qué quedaba antes. La ruina, miren, esta chimenea y todo. ¡Wow! ¡Grandísima! ¡Grandísima, grandísima! ¡Gigantísima esta casa, oye! Mira eso. ¡Wow! Es que la verdad lo que hace la gente es depalijarlas y las dejan así a portón abierto. Pero eso me imagino que era alguna casa antigua. Aquí también había un barbecue. Y la verdad, la zona que tiene acá montañosa, la vista es muy ejemplar. Muy, muy bacano. Bueno, ustedes que miran nuestros videos, ¿qué había aquí antes? Esto es vía Pamplona. ¿Qué me cuentan? ¿Ustedes qué dicen, ah? Y por acá las ruinas se ven de esta manera. Esta es la parte trasera, lateral de la casa. Oye, la verdad tiene bastante jardín. Bastante, bastante jardín. Yo por acá tomé prestado una matija. La verdad estaba abandonada. Esto es una mata de novios. Bonita, decorativa. Qué bonito, ¿yo? ¿Qué les parece esta casa abandonada? Cuéntenme. ¿Conocen esta casa? Si saben de esta casa, háblemen de ella, vea.